Tenia isla, se lo juro que no me acordaba de gara Yo vi el boss de playa No me acordaba que marido existía Si, sirvió mal Ya no le sabía nada Y lo rozó Como si te paso Paso derecho Eso no había servido en mantenía de plata Utaño Oh Si Chau No hay zapas No hay miedo No hay miedo ¿No hay miedo? ¿No hay miedo? Uy, qué milagros que he hecho 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 Uy, qué milagros que he hecho